hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este segundo avance del capítulo 84 en el desafío 20 años ya en su recta final vemos a darle con su papá a kevin con su mamá y alejo con su novia disfrutando del premio y al interlocutor decir que la familia será el camino para llegar a la final vemos a los cuatro desafiantes que están en playa baja que se ven muy cansados ya que por la noche llovió mucho y a lo mejor no pudieron dormir por su parte andrea serna les anuncia los desafiantes que tienen una impactante información y les dice que les tiene una última noticia y vemos a todos en shock sobre todo a natalia que está llorando pese al éxito que ha tenido esta temporada en rating uno de los aspectos que más críticas ha generado es la gran cantidad de filtraciones que se han dado a lo largo del programa pues hay decisiones y resultados que se han conocido con incluso semanas de anterioridad algo que le ha quitado un poco de emoción a las definiciones de ciertas pruebas lo cierto es que la gran final del desafío 20 años no ha sido ajena a este fenómeno de filtraciones y los resultados de quienes serían los participantes que llegarán a la final de la competencia están circulando con fuerza y dejarían varias sorpresas debido a los nombres presentes ya que se está corriendo un rumor que los finalistas del desafío 20 años serán kevin francisco karen y caroline esto quiere decir que los próximos eliminados serán alejo darle natalia y santi ya hace falta poco para que la competencia termine de hecho este jueves 8 de agosto llega a la ciudad de la carlos el pie valderrama y faustino asprilla para revolucionar el desafío y para competir codo a codo con los participantes qué piensas déjame saber tus comentarios